Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, buenas noches para usted y esos que están ahí pegaditos de su televisión al tiempo con el tiempo. Esta corriente de chorro que estuvo afectando nuestra área, estas precipitaciones, estas lluvias ya se alejan del área triestatal. Mírenlo aquí en nuestro modelo radar, mañana vamos a quedar con un poco de nubosidad, esas temperaturas cálidas que vimos el día de hoy, la vamos a ver el día de mañana, pero vamos a prepararnos para el fin de semana porque se acerca el frío. Bajan las temperaturas para este fin de semana. Los vientos vienen soplando en este momento del este, noreste a 9 kilómetros por hora y la temperatura mínima en nuestra área metropolitana es de 10 grados Celsius. República Dominicana, seguimos con esta vaguada en efecto que está trayendo precipitaciones. Algunas provincias, UNAMED, tienen sistema de alerta meteorológica, algunas provincias, la podemos ver aquí en nuestra radar. La parte este de la República Dominicana, todavía vamos a ver lluvias para el día de mañana, noreste, sureste y también parte de la cordillera Central, también en Santo Domingo, donde la temperatura mínima en este momento es de 20 grados Celsius, vientos que vienen soplando en la capital del norte a 10 a 16 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 89 por ciento y la precipitación como pudimos ver en nuestro radar de un 71 por ciento. Nuestra fase lunar, vamos a ver esa luna guibosa creciente saliendo mañana jueves a las 5 y 15 de la tarde y supuesta ya va a ser el viernes en la mañana en eso de las 7 y 2 de la mañana. El sol va a salir en el Gran Santo Domingo en eso de las 7 y 13 de la mañana y supuesta ya a las 6 y 17 de la tarde. ¿Cómo están las condiciones para el día de mañana? Máximas temperaturas en el Gran Santo Domingo que van a alcanzar los 30 grados Celsius, las mínimas de 20 grados Celsius. Sin embargo, en las zonas montañosas al interior vamos a ver temperaturas que podrían ser más bajas, llegando hasta 16 grados Celsius. En este momento los vientos en Santo Domingo soplando del noreste a 13 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 77 por ciento y la precipitación, atención, un poquito de lluvia para el día de mañana, un 46 por ciento en Santo Domingo. Esto es todo de mi parte con esta información del tiempo. Regreso con ustedes allá al estudio porque sé que aún tienen más noticias. ¡Gracias!